Bueno, estamos con Paul Ter, presidente del club hípico El Fogón de La Marque, el hipódromo que ilumina el valle medio del Río Negro. Paul, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, ilumina. Estamos recién comenzando a tener estos éxitos que ya hace tiempo nos veníamos programando. La verdad que gracias a la organización de Marcelo Pieroni es que realmente se están desarrollando estos eventos. Así que bueno, próximamente, después de esta exitosa jornada del 7 y 8 de septiembre con el remate del Aras Vacación, con las carreras del día domingo, tenemos programado para el 10 de noviembre hacer el clausura en nuestro hipódromo. ¿Va a ser el Handicap Copa Legislatura de la Provincia de Río Negro sobre 1.400 metros? Así es, Copa Legislatura de la Provincia de Río Negro. Obviamente está el clásico Casinos Río, clásico Municipalidad de La Marque y clásico Lotería de Río Negro. Paul, vos decís que han surgido a partir de la organización de Marcelo, pero el hipódromo de La Marque, que yo te digo que ilumina el alto valle de la provincia de Río Negro porque en realidad en la Patagonia se ha convertido en uno de los más importantes y creo que tiene mucho que ver con la gestión que estás haciendo vos y tu grupo a nivel tanto social como político han conseguido un apoyo que no es común y usual en el TURF, en la región. Sí, la verdad que este es un trabajo ya de mucho tiempo. Resalta la figura de uno porque uno es presidente, pero detrás mío hay un montón de gente trabajando que está en el anonimato, que muchas veces no da una nota, pero que están siempre desde lo económico, desde el sacrificio de ir a trabajar al hipódromo, siempre están presentes. El apoyo municipal fundamental, Pablo Eso, el intendente municipal, ha sido esta última reunión el gestor de estos éxitos, con el acompañamiento de la provincia de Río Negro, con el acompañamiento de Crown Casino, y con el acompañamiento de toda la gente del sur argentino que nos alienta, que nos incentiva cada vez más a que podamos seguir avanzando en este que siempre digo que es un complejo de usos múltiples con un hipódromo adentro. Así que bueno, tratando de ir mejorando, dándole un mayor confort a la familia para que pueda sentirse mejor, tratando de desarrollar con mucha responsabilidad todos los eventos, y bueno, estamos ahora con unos proyectos bastante, siempre ambiciosos, pero bueno, resalta la figura de uno porque uno es el presidente, pero detrás mío no solamente los amigos, sino también el periodismo está presente. Paul, te hago una corrección, dijiste en el medio Crown Casino, es Casino del Río, que yo sé que te apoya, estás haciendo los sorteos ahí, haces la cena de presentación de los clásicos y te apoyan durante la jornada. Sí, pero es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Sí, allá en el Valle Medio decimos Crown Casino y Casino Río acá en Roca. Está bien. Así que sí, nos están apoyando, cada vez que desarrollamos un evento, nos ceden sus instalaciones a la noche donde hacemos la entrega de mandiles, ellos están presentes, hacemos los sorteos de las pollas. Bueno, la verdad que muy agradecido a todos los dirigentes, a todo el directorio de ese casino, también como a la lotería de la provincia de Río Negro, a nuestro intendente, a todos los que están detrás de esta realmente, no es uno solo, sino simplemente un montón de gente que se sacrifica para que el hipódromo esté en el lugar que hoy está, ¿no? Bueno, Pau, yo en nombre de todos los que hacemos Tour Regional, te agradecemos el apoyo que nos das al sitio www.tourregional.com y además a toda la prensa y lo que colaboran ustedes para que esta actividad siga creciendo y se difunda. No, la verdad que los agradecidos somos nosotros que nos permiten el periodismo difundir el funcionamiento de nuestra institución. Pau, un gusto y nos vamos a ver el 10. Cómo no.